En la era digital, la seguridad de nuestras cuentas en redes sociales se ha convertido en una preocupación cada vez mayor. Los hackers están constantemente buscando acceder a nuestras cuentas para aprovecharse de nuestra información personal. ¿Cómo podemos evitar temas de hackeos que pareciera algo que jamás nos vaya a ocurrir, pero sucede? Es bien importante tener en cuenta a qué cosas le damos clic. No podemos darle clic a cualquier enlace que nos envíen por inbox o alguna notificación que nos etiqueten. Hay mucho spam y temas de hackeos que podemos evitar. Por ejemplo, en los últimos dos meses hay muchos casos de personas que han creado una cuenta, un fanpage y nos han etiquetado a marcas diciendo ve, tiene una penalización y es alguien X que creó esa cuenta y lo que hay que hacer es bloquear esa cuenta. Si hay alguna notificación oficial de Facebook, la va a hacer por dos vías, o por el correo electrónico o por una notificación directa en la plataforma. Pero jamás a través de una publicación pública y que te etiqueten, ve, fulanito, tal marca, están penalizados. Emplear contraseñas demasiado simples o que se puedan asociar de forma sencilla a las personas, por ejemplo, indicando el nombre de su equipo favorito o la fecha de su aniversario. Prácticamente equivale a regalarle a los hackers esta información. Tener un buen antivirus nos puede ayudar a evitar este tipo de hackeos también porque hay una gran variedad de formas. Por ejemplo, puede ser que hayan algunos tipos de virus, inclusive en los celulares. Yo era muy escéptico con el tema de los celulares, me parecía excesivo y más cuando se utilizan algunas marcas como Apple y demás. Pero hay algunos virus que logran, inclusive, traspasar estas barreras de estas marcas. Y hay que tener un buen antivirus, inclusive en el celular y en las computadoras, para evitar que haya filtro de información. Porque de repente uno, al colocar la contraseña, todos esos datos lo van capturando. Y es de esta forma como pueden acceder a todas nuestras cuentas. Así, por ejemplo, si en nuestra cuenta nosotros tenemos nuestra tarjeta de crédito, pueden hackearlas también. Entonces, con mucha más razón, si nosotros realizamos publicidad pagada, tenemos que cuidar todos los niveles de seguridad. Por ejemplo, tener la autenticación en dos pasos. ¿De qué funciona esto? Que nosotros o cualquier persona que intente entrar a nuestra cuenta de Facebook, le va a pedir que ingrese un código de seguridad que nos van a enviar a nuestro teléfono, por ejemplo. Entonces, si el hacker está en otro país y no tiene este código, no va a poder entrar. Entonces, es bien importante que tengamos cuidado a qué enlaces le damos clic. Es bien importante que tengamos nuestra verificación en dos pasos, por ejemplo. Y también, otro punto, la verificación de identidad. Nora González, Noticias 12.